Música Un muerto de varios lesionados fue el saludo de un choque de frente entre una camioneta Forlobo y una colectiva de la Ruta 2 que cubre el ramal de Tatloquitepec, Tatozoquico y Zaragoza impacto que fue tan grande como se observa en las unidades que quedaron destrozadas hechos registrados cerca de las 18 horas de este sábado en la carretera nacional a Mozoc, Teciutlán, Nautla dentro de Almoloni, los heridos fueron trasladados por diferentes ambulancias de Tatloquitepec y Zaragoza así como de Zacapuazla y también de Libres, en primer lugar al hospital general ubicado en Tochimpa y otros de la región, la mayoría pasajeros de la unidad de transporte público que porta el número de concesión 10.522 la cual circulaba con sentido el primer municipio en mención el oxígeno fue el conductor de la Lobo Obscura, unidad que quedó totalmente despedazada en el frente incluyendo la primera cabina y la colectiva corrió con la misma suerte debido a lo grave del accidente se generó tráfico sobre la vía de comunicación federal por esa razón la circulación fue demasiado lenta se realiza el peritaje del hecho, se sabe que algunos lesionados son de gravedad y en total suman un promedio de 15